¿Qué es la tendencia global? ¿No? Hacia las extremas derechas. Entonces, eso teníamos como esa inquietud de nosotros de decir, oigan, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos todos contentos con esto mientras lo tengamos escondido? Mientras tengamos a alguien en un clóset, mientras escondamos la basura abajo de las alfombras, ¿no? O sea, ¿por qué lo aceptamos? Entonces, eso queríamos decir con este corte y espero que lo hayamos logrado. Sí, bueno, cada quien tiene una perspectiva dentro de su vida y, como te digo, desde mi perspectiva fue una lectura difícil. Yo soy papá, soy un hombre heterosexual y me identifiqué con algunas cuestiones, principalmente con amigos y creo que es parte de la invitación porque es tal como tú dices, creo que hay un montón de problemas en la cuestión de las relaciones actualmente y pienso que ustedes abordan esta problemática desde una falta de honestidad, como tú dices, tanto personal y yo creo que no solamente en lo conservador, sino en la cuestión, pues yo lo considero de todo un México, no sé de los otros países, hablo desde mi país, pero un México que hace falta mucho esa honestidad desde, pues ahora sí que personal, ¿no? No solamente con tus familiares o que lo que es la sociedad te indica. Y, este, me recordó mucho a un libro de un autor mucho que me gusta, que se llama James Allen, el título del libro, ahí se los recomiendo, se llama Como un hombre piensa si es su vida. Y, este, y sí se me hace que esta película le queda porque, pues realmente el personaje, pues se ve, ¿no? Así como que en dos mundos y no sabe para dónde jalar. Y, realmente, pues no está, yo digo que no está equivocado ninguno de los dos, pero, pues no sé si esa falta de honestidad es parte también de lo que se quiere plasmar en el corto, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí, y a mí una de las cosas que más me gustan de, de, como del trabajo que hizo Luis, que, que Luis lo protagoniza también, ¿no? Además de escribirlo y dirigirlo, lo protagoniza, es cómo son dos personas totalmente diferentes, ¿no? O sea, Luis es este, como, machito que le habla mal al personaje de Melisa, pero es totalmente vulnerable cuando está con el chico, ¿no? Claro. Entonces, es, es esa, como, falta de honestidad, yo creo, como, con uno mismo, ¿no? Qué padre. Pues, este, sí, yo creo que ahí sí lo logran. Creo que cuando tú me lo preguntaste ahorita, pues yo te lo contesté en de que sí lo lograron. Pero fíjate que me surgió, no sé si actualmente, pues, se ve en un México donde la cuestión feminista está impulsando con todo a, a ser escuchado y se me hace, se me hace bueno. Pero fíjate que esta pregunta a lo mejor, no sé si sea correcta, pero, ¿qué crees tú que hubiera pasado si la historia se hubiera planteado al revés? Es decir, que el personaje hubiera sido una mujer, porque creo que a lo mejor, este, hay muchísimos casos que pueden ser a lo mejor al revés, ¿no? Donde el hombre es el que está ahí y la mujer no se sabe por qué se comporta como, como tal. ¿Cómo crees que se hubiera visto o se hubiera adaptado o hubieran tenido la sensación si la historia se hubiera cambiado? A lo mejor no es completamente válida la pregunta, pero también me lo quise preguntar, ¿no? No, claro, todas las preguntas son muy válidas. Este, fíjate que yo creo que si hubiera sido al revés, como que el personaje de Memo hubiera sido una chica, no sé si se hubiera comportado igual, ¿no? Como de esta manera como tan a la defensiva, como tan, como tan violenta, ¿no? Que es, este, sería interesante como explorar eso, ¿no? Sí. Porque yo creo que las mujeres, como que, las mujeres gay, yo soy heterosexual también, pero creo que, creo que están como mucho menos a la defensiva, ¿no? Claro. Entonces hubiera sido como muy, muy interesante como explorar esa, esa pregunta, que aquí va entrando Luis. Sí, hola, Luis. Y estaría padre, Leo, que volvieras a preguntar tu pregunta porque está súper interesante. Oye, pues. A ver, gracias. Yo te doy mi perspectiva, pero Luis te podrá dar la suya. Oye, Luis, pues, bienvenido aquí a nuestra charla de introspección sexual. No, no sé. No, no, gracias, gracias por invitarme. No, pues al contrario, gracias a ti, qué chido que te uniste así a la entrevista. Pues le comentaba que a Victoria, pues estaba como en mi pregunta, tres son bien rápidas las preguntas, su corto es para hablar de muchas cosas, pero le decía, oye, ¿qué crees que hubiera pasado, porque hay un movimiento feminista muy amplio en el país, si la historia se hubiera contado al revés? Es decir, que la chica hubiera sido la que tenía como estas intenciones, es que no quiero hacer ningún spoiler, y el chico es el que estaba completamente seguro, ¿no? Ok. Es muy buena pregunta. Es que lo es, pero, o sea, no sé si desde mi posición pueda contestarla, pues, porque soy un hombre homosexual, pues, o sea, realmente yo no me podría meter a la pique de una persona, o sea, una mujer homosexual, y ver qué podría estar pasando. O sea, por eso es que, o sea, sé lo que está viviendo él, pero ella, o sea, una mujer homosexual, no lo sé. O sea, no sé, pero si está interesante. Es que, si quieres, me regreso un poquito a la pregunta número uno. Lo que pasa es que le comentaba a Victoria, este, que creo que gran parte de la problemática que existe, ya no solamente en las relaciones gays o cualquier relación que existe, heterosexual y todo, es la falta de la honestidad, y la falta de la honestidad es la que realmente hace que, pues, desde mi perspectiva, las personas, este, se peleen, porque si tú tienes alguna intención y tienes algún fetiche o algo, pues, si tú tienes a tu pareja, pues, oye, yo tengo intención de esto, pero a veces no tenemos esa honestidad, entonces, este, ya no importa la relación que tengas, sino la honestidad como tal. Y Victoria me decía, no sé si lo logramos, desde mi perspectiva lo logran, y me hace cuestionar ese tipo de factores donde, pues, tienen que ser honestos, ¿no? Pero no sé si por ahí iba Pablo o Luis, perdón, lo que ustedes querían plasmar. Pues, en sí, con el corto, yo lo que quería era tener esta cuestión, ¿no?, que el público lo viera y saliera con esta onda de, wey, pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué seguimos ahorita reprimiendo lo que queremos hacer? O sea, este, lo que deseamos, y sobre todo, ¿por qué sacrificamos y cedemos cosas que sabemos que no nos van a hacer felices, ¿no? Exacto. O sea, más bien es partir de esta pregunta. Y ya en el por qué, pues, cada uno tendrá su por qué, ¿no? En este caso, con los personajes, podríamos trazar una supuesta razón. En el caso de él, pues, es obvio que está completamente reprimido y no se acepta por todo, con totalidad. Y en el caso de ella, yo hasta aventuraría a decir que no hay ni seguridad en ella. O sea, sabe que se quiere casar. O sea, sabe que como que ese es el objetivo. Pero, bueno, casarse con él, ¿no? Casarse de esta forma, o sea, ¿le va a tener felicidad? ¿Es realmente eso lo que a ella le gustaría en un matrimonio ideal? Pues, no te sabe, pues, pero creo yo que tanto él como ella tienen este común denominador que se les ha dicho, a todos se nos ha dicho, que así son las cosas. Y que esa es la única forma de que uno pueda ser la persona exitosa. Este, y tenemos este guioncito de que, bueno, te vas a casar, te vas a tener tu casita, tu carrito, tus hijos, ¿no? Y este es el panorama mágico, idealista que siempre nos pintan. Sí, sí, sí. Entonces, en cierta forma, ambos tienen este común de que, bueno, vamos a preservar esto, ¿no? Aunque, ella no sea feliz con él, y que él, pues, obviamente, no quiere estar con ella, quiere estar con alguien más. Sí, pues, yo les digo a ambos que, híjole, he estado viendo algunos cortos y es una competencia bien dura este año, pero vienen ustedes también a pelear con Wanderlust, y este, yo quiero invitar a toda la gente que ve trance y escucha de todo esto, por favor, vayan a ver Wanderlust, les va a aclarar muchas cuestiones, y creo que el mensaje es claro, anímense, sean honestos, y, pues, yo ahora sí que lo sugiero. Le decía a Victoria que para mí Wanderlust fue un corto difícil, no fue fácil de leerlo. Soy un hombre heterosexual, estoy casado, tengo dos hijos, digamos que estoy como en las normas que te pide la sociedad, pero, bueno, este, yo soy a lo mejor de esos poquitos que estoy contento y he sido como muy honesto, ¿no? Entonces, este, se me hizo difícil de hacerlo, pero está chido salirte de tu zona de confort y ver todo esto, ¿no? Puede ser que a un amigo puedas decirle, mira, tengo esta referencia, ve este corto y te puede ayudar, ¿no? Entonces, este, está limpio, se ve, se ve chida la, el cortito, y, pues, les auguro buenas cosas. Ay, muchas gracias, Leo. Gracias. Eh, pero me gusta... Sí, dime, dime, dime. No, 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 o sea, lo que decías, de que a pesar de ser una persona heterosexual, ¿no?, etc., creo que todos nos hemos encontrado en ese momento donde no solamente tenemos que ser honestos para los demás, sino con nosotros mismos, ¿no? Justo. O sea, porque todos hemos pasado, supongo, en nuestra vida, estar en relaciones que no queremos estar, ¿no? O que no nos gusta esto, pero, pues, me lo voy a guardar, ¿no? Sí. Entonces, creo que también por ahí va, ¿no?, un poquito, ¿no?, el, digamos, el trabajo de la empatía, vaya, ¿no? Claro. Sí, como para evitarme conflictos, como que voy a sentar esto, aunque no me parezca, ¿no? Sí. Exacto, sí. Sí, ahí empiezan los problemas. Pero, bueno, los invitamos a que la vean. Y, pues, este, quiero culminar, y, bueno, la pregunta, si quieren, es para ambos. Como les mencionaba también, antes de que entrara esa victoria, dentro de nuestra red hay un buen de gente creativa, hay un buen de gente que está haciendo muchos proyectos, y con todos los que he entrevistado, les estoy pidiendo ahora sí que, pues, que nos cuenten un poquito de las dificultades que se enfrentan cuando van a hacer un, una historia como estas, y qué consejo les darían para poderlo sacar, ¿no? No sé qué quieras hacer pasar tú. No, no, tú, Luis, tú, si quieres tú para el espacio. Yo creo que, para mí, desde un inicio, lo que más se me dificultó fue la, el, cómo transmitir la idea en sí al guión, o sea, afortunadamente, pues, sí, lo pude detallar varias veces, ¿no? Etcétera, y antes de esto tuve formación, pero siempre creo yo que, y lo que he visto también otros, en otros chicos que también están empezando, este, o han querido hacer algo, es que siempre nos casamos con esta escena, oh, maravillosa, se me ocurrió esta escena perfecta que es original, que nadie la ha hecho, ¿no? Y lo quiero hacer yo, pero al momento de sentarte y escribirlo, te quedas como que, wey, pero ¿qué quiero decir? O sea, o sea, esta es una idea X, aislada, pues, pero no forma parte de qué, o sea, forma parte de un mensaje, de lo que quiero hablar, ¿por qué quiero contar esto? Pues, ¿no? Sí. Entonces, siempre es como que partir del qué quiero contar. Vale. Y ser completamente honestos conmigo, de que, a ver, también, qué quiero contar, pero a la vez, estoy dispuesto a desarrollar esa historia, a ponerme, digamos, ahora sí que la camiseta y llevarla a cabo hasta el final, me interesa realmente, no sé, estoy unido a ella de alguna forma personal o que sea, porque esto, al final de cuentas, es importante, o sea, es literalmente, todo el mundo le dice, es un bebé, la neta, y te vas a enfrentar con muchas cuestiones económicas, este, de egos, de lo que sea, entonces, si no es, si no sabes con claridad, qué quieres contar y sobre todo, por qué, o sea, qué te llama a ti hacerlo, todo eso se te va a dificultar, sí o sí, si lo tienes muy claro, yo creo que todo lo demás se va a ir dando, y creo que en ese caso, Victoria no me dejará mentir, fue lo que pasó, o sea, las dificultades que tuvimos fueron, en cierta forma, menores, gracias a eso, porque todos sabíamos para dónde íbamos, porque era muy clara la idea. Qué chido, no, qué súper, Victoria, algo tú que quieras, este, pues, darnos tu opinión con respecto a ello. Sí, no, creo que, creo que las dificultades siempre, siempre van a ser las mismas, ¿no? O sea, en cuanto a, a lo económico, en cuanto a las dificultades técnicas, como dice Luis, ¿no? Así que voy a inventar un súper mega plano, que nadie nunca ha visto, ¿no? Es como que, bueno, tenemos los fierros para hacerlo, realmente nunca nadie lo ha visto, y más allá como de esas cuestiones como técnicas o, o económicas, creo, creo que, creo que la principal dificultad a vencer siempre es que todos estemos en el mismo canal, y como Luis dice, ¿no? O sea, Luis siempre fue como muy honesto con lo que quería decir, y sobre todo, ¿por qué lo quería decir? ¿no? Yo como productora, mi, siempre lo que me fijo, ¿no? Es como que, ay, qué bien escrito está tu guión, o, ay, qué innovador eres, es como, ¿por qué quieres decir esto, no? O sea, ¿por qué tú, no? Entonces, yo se lo pregunté a Luis, ¿no? Eso en un, en un inicio, y además de que ya éramos amigos desde hacía mucho tiempo, y, y era como, claro, ¿no? O sea, nos fuimos de este barco, y vamos a terminar, y vámonos a donde tope, pues, ¿no? y sí, creo que cualquier dificultad se va navegando bien cuando todos estamos como enamorados del proyecto y cuando todos estamos a bordo. Pues bueno, pues qué chido, chavos, este, pues parece ser que, tú si vienes, Luis, a Morelia, parece ser que Victoria ahí no se sabe. Sí, ay, ya sé. Estaría genial. la verdad que, no sé, hubiera estado padrísimo que estuvieramos los dos, pero pues yo sí vengo, ahí voy a estar, este, el 23 presentando el corto. Qué chido. Y Victoria también, pero, etéreamente. Eteriamente. Bueno, bueno, pues ojalá sirva esta, sirva esta entrevista, pues nosotros, este, lo, aquí lo estoy grabando como pude, porque también tuve algunas dificultades técnicas, pero sí quería que supieran de ustedes, eh, a lo mejor con Taurino vemos un poquito más de sus redes, estaría genial que la banda de por acá le den un ojo, creo que se llama Jacalito Films, este, no sé, a todo lo que ustedes están haciendo, pues yo invito a, a toda la banda de trance que, que chequen a, a Luis y a Victoria, pueden ahí, pues si ustedes me lo permiten, que los contacten para alguna pregunta, a lo mejor les llega ahí una muy buena historia, eso es lo que queremos nosotros por acá. Entonces, pues enhorabuena, y pues por acá los esperamos, mucho éxito, chavos. Muchas gracias, muchas gracias, Leoneta, gracias, saludos a todos, chido, muchas gracias, pues aquí estuvo Victoria y Luis de Wanderlust, pues a tus órdenes Taurino. Venga chico, muchísimas gracias, estuvo interesante, de hecho creo, que hoy es la entrevista más larga que hemos tenido. Oh, perdón. Quedó como un colchoncito de 10 minutos. Bueno, Quedó como un colchoncito de 10, entonces funcionó a la perfección, pues Leo, muchísimas gracias, como siempre, excepcional tus preguntas. Chidísimo. Y te sigo contactando, sigamos en contacto, ¿va? Vale, les deseo buena tarde, hay que estar muy bien. Igual. Gracias, Dios mío, no te leo, bye. Bye. Ay, no pude grabar.